... Proveniente de una familia muy humilde, Prince Royce nunca imaginó llegar hasta donde hoy se encuentra. Yo me crié en los proyectos de Nueva York, en una ciudad muy difícil y gracias a Dios pude sacar a mi familia de ahí. En vez de salir a las fiestas, en vez de salir y en los malos pasos, me quedaba en casa, escribí música. Yo sé que uno de los sueños tuyo era regalarle una casita a tu madre. ¿Lo pudiste lograr? Bueno, la mudé del Bronx, también viviendo un lugar súper mejor. Lo estoy preparando para comprarle su casita, pero quiero que sea una casa perfecta. Por eso estoy buscando y buscando. ¿Dijiste que trabajabas en una tienda de celulares? Sí, vendiendo celulares. ¿De vera? ¿Por cuánto tiempo? Dos años. ¿Ese fue tu primer trabajo o...? Yo me trabajo como busboy también, limpiándome esa. Nada, no me falta nada, cuando estoy contigo. Cuando estamos solos, te juro no me falta nada, con tan solo un beso, todo el universo se convierte en ti. Los dos solos en un cuarto, tan enamorados de fondo Juan Luis. Y tener tu pelo negro sobre mi almohada, estar mojado en ti. Y lentamente hacerte el amor sin que nos pase el tiempo, y desnudarnos a su corazón, con todo el sentimiento. Estoy seguro, no hay nada mejor, que dormir contigo hasta que salga el sol, definitivamente. Cuando estamos juntos, no nos falta nada. No nos falta nada. Nada, no te falta nada Quédate tranquila que yo te prometo Siempre estar contigo, no hacerte sufrir Los dos solos en un cuarto, tan enamorados De fondo Juan Luis Y tener tu pelo negro sobre mi almobado Es armojado en ti Y lentamente hacer el amor sin que nos pase el tiempo Y desnudarnos es el corazón con todo el sentimiento Estoy seguro, no hay nada mejor Quiero dormir contigo hasta que salga el sol Definitivamente Cuando estamos juntos No nos falta nada Yeah, yeah No nos falta nada Baby 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 No, no, no